Arrancan los competidores de la segunda competencia en Golden Gate Field. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por la parte de sendera de la cancha. El empare a Speedy Trick a tomar la punta. Ataca el uno. Sierra Melody viene a presionarlo por la parte interna. En el tercero se acomoda Cinderella Spring. En el cuarto por la baranda aparece Dark Sabre. Luego se queda el número cuatro, How Hill. Mientras que el número seis, McGeorge, está en la última colocación. El favorito, Speedy Trick, está en punta. Ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Sierra Melody que sigue en el segundo lugar. En el tercero dos cuerpos aparece Cinderella Spring. En 22 exactos, el primer cuarto de milla. En el cuarto Dark Sabre. Al quinto intenta acercarse por fuera el caballo How Hill. Y continúa el número seis, McGeorge, en la última colocación. Se defiende Speedy Trick con Evan Román. Ventaja de cuerpo y medio sobre el caballo Cinderella Spring que está en el segundo. Sierra Melody queda en el tercer lugar. En el cuarto intenta acercarse Dark Sabre. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Crecido en la punta, Speedy Trick saca ventaja de dos cuerpos. En el segundo aparece Cinderella Spring. También atropella ahora por la parte externa el número cuatro. How Hill con fuerza. How Hill contra el caballo Speedy Trick que se defiende. Y el dos también vuelve a la pelea. Domina el cinco. Les empare a Speedy Trick. Insiste el dos por la parte externa. Viene por un gran final. Y por fuera el seis. Ganó McGeorge la prueba. En el segundo, How Hill ha pareado con Dark Sabre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!